Adoro, 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 un le llamo yo, oh pite, canto de limbo de mi anojado, reina acerca de aquí, espíritu de serpiente, el no es el blanco elevado, y voy acá, voy acá, el mundo tiene que ver, que hay poder de Dios para libertar los homosexuales y la alevianas, alguien dice a mí, alguien dice a mí, vengan los demás amigos, bendito Jehová, avanza, lupacá, míreme, ese demonio tiene años en ese cuerpo, te adoramos, acércate ahí guerrera y no suelta la vergüenza y el terror, y después que Dios liberte hay que enseñarle eso, para que no entendíamos, lo haces con la gente, y para que veas como Cristo liberte, déjame eso, dale mano, te adoramos, ponle el puño, ahí, bajo la cama, escucha mi espíritu, y busco, ¿Alguien alabe? ¿Alguien alabe? ¿Alguien alabe? Acércalo, espiritu de serpiente, no importa el tiempo que tú tenías en este cuerpo, te ato de pie de mano, no te mueves, en el nombre de Jesús, te voy a mencionar el nombre que es sobre todo nombre, y vas a salir por su boca y lo vas a soltar, prepárate, va a gritar a gran voz, te vas a sacudir, y lo vas a soltar, demonio de homosexualidad, espíritu del diablo, él no es hembra, él es varón, quiero predicar la palabra de Cristo, y lo duro, y que el hamprent, es que su, suéltalo ahora, su, y viene, y va a nadar, cállalo, suéltalo por su boca ahora, suelta en su boca ahora de strange, anda tú, remato a camantosa, ahora, ¡Gracias! ¡Te adoramos! ¡Voy a hacer una oración antes de seguir volando! ¡Venga! ¡Gloro, Dios! ¡Y venga, con su poder, vengan aquí! ¡Gloro, Dios! Diga conmigo, hay dos grandes poderes que nos debemos este poder... No sé si usted no hace gente, hace todo, un desastre y la cura hace que haya afuera. Por Dios, por Dios, ¿alguien dice a mí? Mira conmigo, Dios me trajo más de otra cosa. Más algo conmigo, ¿no? Tú sabes la madre que dice, haz chover suave, si te la saben. Ahí, pongo a robar. Amén. ¿Cuándo le dicen a Dios? El diablo quiere apagarte, quiere robarte tu alma. ¿Alguien dice a mí? Amén. Diga, pero Cristo quiere deshacer las obras del diablo. Bendito Jesús. Mira, Dios me necesita. No me enjejó. Dios me necesita. ¿A dónde? ¿A dónde?